¿Cómo inactivar un grupo de investigación que ya se encuentra registrado? Verifiquemos que nos encontremos en Administración de Bitácora 1. Si nos encontramos en Administración, podemos proceder a consultar el grupo de investigación haciendo uso de los tres filtros que nos permite hacer la consulta en esta pantalla. Si recordamos o sabemos el nombre del grupo, solamente filtrémoslo por nombre del grupo que nos llevará directo a la consulta. Luego nos ubicamos en la tabla de resultados en la columna derecha y damos clic sobre el ícono que dice Cambiar Estado. Al hacer clic sobre el ícono, se nos va a mostrar en una ventana modal los estados del grupo de investigación. Como vamos a inactivar el grupo, seleccionamos la opción Inactivo y luego damos clic en la opción Guardar. Al hacer clic, nos reeleccionará directamente a la pantalla Administración de Bitácora. Procedemos a consultar el grupo para verificar si el cambio de estado se realizó correctamente. Al consultar nuevamente el grupo, podemos observar que en la columna Estado el grupo se está mostrando en un estado inactivo. De esa manera, de igual forma, pueden cambiar el estado de los diferentes grupos de investigación que se encuentran registrados en la Administración de Bitácora 1. Para esta actividad, se debe tener en cuenta que solo lo puede realizar, es el rol administrador. Otro usuario diferente podrá consultar, pero no podrá ejecutar esta actividad. Gracias. 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 Gracias.